¿Vamos a hablar de Amapola? Sí, vamos a hablar de Amapola porque se estrenó la película del oscarizado Eugenio Zanetti. Es su primera película como director con grandes artistas. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas que nos cuentan de qué se trata esta comedia dramática. A ver. Es la historia de una familia que estaba ensayando una obra de teatro. Es un poco la vida de Eugenio cuando era chico, según lo que él contó un poco. Estos sueños que él tenía cuando era niño, lo que él fantaseaba, lo que él veía. Y va como entre la realidad y la ficción. Cuenta un poco cómo uno elige su destino y cómo uno elige contar la vida que uno desea tener. Creo que ese viaje al futuro que hace Amapola, que luego retorna para retocar el presente, yo creo que es posible. Cada uno de nosotros puede ir, según está viviendo su presente, a presagiar su futuro. Y si no te gusta, flaco, cambia hoy, porque el mañana es la consecuencia de lo que estás haciendo hoy. ¿Cómo son sus personajes? Precioso, los dos. Baby, somos marido y mujer. Novios. Bueno, novios. Y después marido y mujer. Y después marido y mujer. Tenemos unos chicos que no se ven en la película. Sí. Ah, no los vi. Porque, bueno, actuaron con vos. ¿Hicieron la misma película? No, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo no los vi en la peli. No los vi en la peli. Lloraron a los chicos. Porque son malas. Sí. Los retaba y lloraron. Es malísimo. Bueno, porque la gente ve esta parte de atrás. Él sabe que tienen hijos. Pero es buenísimo esas cosas que pasan, ¿no? Porque yo pensé que solo estaban, como por libro, que decían, y bueno, y estaban. Claro, porque no hablan, no hablan, pero se los vean. Claro, no hablan nada. No era ausente. Total. Por eso no funcionó. Imagínate que no sabía que sus hijos estaban en la película. Re importante, Eugenio Zanetti. Repórtese urgente, Eugenio Zanetti. Escúchame, estaba casado con otra. Muy divertido, los chicos. Excelente. Un padre ausente absolutamente. Tremendo. Bueno, enseguida más testimonio, sobre todo el de la gran actriz Geraldine Chaplin, una figura internacional en la película de Zanetti.